Buenas noches amigos y caballeros Amigos de aquí de Santa Cruz y de la Mata de la Cruz Ya comenzamos bailando esta noche Esta frecuencia musical Llego rato buscando la chica que quiero yo Me dijo que aquí la encontraba y ahora no se donde esta Ya me estoy desesperando por no saber donde esta Y el baile ya esta empezando y yo ya quiero bailar Alicia ven vamos a bailar, que frecuencia acaba de empezar Alicia ven vamos a gozar, ya no lo pienses mas Alicia ven vamos a bailar, que frecuencia acaba de empezar Alicia ven vamos a gozar, ya no lo pienses mas Ahora que ya estoy bailando, la chica que quiero yo Mi linda chica Alicia muévete muy bien así Ella intenta bailando conmigo esta canción Quisiera que no terminara esta cumbia sabroso Alicia ven vamos a bailar, que frecuencia acaba de empezar Alicia ven vamos a gozar, que frecuencia acaba de empezar Alicia ven vamos a gozar, que frecuencia acaba de empezar Alicia ven vamos a gozar, ya no lo pienses mas Así les saludamos en esta herida noche Permítese caballeros, bienvenidos Todos a bailar Ahí esta, el ritmo y el sabor Así la va Así la va Ahí esta, el ritmo Véganse, végase bailando Este es el ritmo Que rico, que rico Que rico, que rico Ves pan das, las chiquinhas, que nos acompañan esta noche Le vamos a bailar Así nomás, así nomás Así nomás Ahí está el estilo, que tú ya conoces Una hueva, compadre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es aplauso! ¡Qué bonito! ¡Se ve el ambiente! ¡Me he salido anoche! Ahí quedó ese tema, el tema de Alicia ¡Ah, me le quieren otra! ¡Hala después! ¡Vamos a continuar! Recuerda que estamos de fiesta, estamos de manera larga Los amigos de aquí de Santa Cruz Toda la gente, comunidad, por supuesto, que nos acompañen esta noche Bienvenidos Recuerda que está la música de frecuencia musical Desde Yolix, Huatán de Madero Enviando todos los temas, todos los éxitos bonitos Para que usted goce, para que usted baile en esta noche Y vamos a continuar Vamos a enviarle otro exitazo bonito Otro de los temas que también incluye En nuestro extenso repertorio El tema de Danzando en mi Pueblo ¡Ándale! Vamos a dedicarle A los amigos paisanos ¡Cómo no! Mi gente de Yolix Vaya el saludo cordial en esta noche ¡Vaya el saludo! 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 ¡Vaya el